Bueno, apareció el machete ya, el machete de Mermora. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a hablar del billete. Perdón, miren, ¿hay ojalillos? ¿Existen todavía los ojalillos? No, pero yo los arranco. Sí, los arranco, los arranco de acá. ¿Pero existen todavía los ojalillos si uno va a una librería? Sí, claro. ¿No los vi más? Y es más, ahora vienen las hojas reforzadas. Ah, ¿sí? Para que no haga falta. Tiene claro el margen, ya viene reforzado para que no se les rompa. ¿Dónde se llenaron la cara de ojalillos? Sí, sí. ¿Quién no jugó con el ojalillo? Qué lindo, Dios mío. Porque te mataba, porque eran caros. Eran caros. Eran caros. Yo estaba paviendo con el ojalillo. El valor que tienen que tener las cosas, ¿no? Y viste que le ponías hoja por hoja el nombre con el grado. Ahora todo es un sellito, tiqui, tiqui. Todo es un sellito. Qué va. Exacto. Qué lindo ahora. Tenían ustedes también cuaderno verde, cuaderno azul y cuaderno rojo de comunicaciones? Claro, tenías dependiendo también el grado. Porque después se iban cambiando. Me imagino que tenían de comunicaciones ellos. ¿En serio? Su hijo, una falta. Ahí está. Bueno, contanos qué teníamos. Bueno, habemos billete de 10 mil pesos. Finalmente llegó. Hoy su lanzamiento, directamente en bancos y en los cajeros de todo el país, está el 5 mil. Que quedó, la verdad, en el camino, porque se necesitaba un poco más. Bueno, finalmente se ha lanzado hoy, en los próximos días seguramente vamos a estar recibiéndolo y lo vamos a tener en nuestras manos. Porque empiezan a circular Manuel Belgrano y María Remedios del Valle. Son los personajes, son los héroes y heroínos argentinos que están elegidos para este billete. Finalmente, el retrato de Manuel Belgrano es de un artista francés, que es un retrato en realidad muy conocido. No es la primera vez que lo tenemos visto. No es la misma, mirá, en el hologramito que hay al lado. ¿Viste la foto de Belgrano? Sí. No es la misma. No, sí era la misma. Pero pasa que es una marca de agua. La de ella tampoco se veía tan nítida. No, ¿viste? Pero sí, sí, lo estamos agrandando para ver el tema de seguridad a tener en cuenta. Porque viste que llevas un billete nuevo y no sabes si es nuevo, si es mucho. Bueno, esto fíjate, el solcito bien de la esquina tiene que ir del dorado al verde si lo moves. Después, el distón rojo, que seguramente a primera vista no lo vas a tener como en visión, pero si lo empezás a ver a trasluz, ahí inmediatamente los ves. Cada uno de ellos, de los retratos, tienen las iniciales, que si vos lo pones también a contraluz, vas a ver las iniciales sobre el rostro para tenerlo en cuenta. Y como todo es tecnología hoy en día, señores, obviamente ya podés bajarte aplicaciones que directamente escaneás el billete y te dice si es fidedigno o no. Así que a tener en cuenta también eso. Bueno, contaba. De Belgrano, el retrato es de un artista francés, un artista argentino fue quien hizo el retrato del Valle. Y la verdad es que... Perdón. En meses nada más, ya va a estar circulando el de 20.000 pesos. ¿Y ahora cuándo sale este? Este ya, hoy, ya estaba en los cajeros. ¿Y del otro lado qué sale? Es la jura de la bandera de 1812. Perdón, ¿es mi fanatismo o yo veo una bandera de platense ahí? Es tu fanatismo. Es la de platense, chicos. Dame ya un billete de 10 lucas. Lo pongo en un marquito. No, es la jura de la bandera... No lo usaba. Mejor lo voy al chino que no sirve tampoco mucho. 27 de febrero de 1812. Esa es la representación. Es marrón y blanca, chicos. Sí, bueno, pero... ¡Ah, no! Es por el color de la gráfica. Es para hacerlo un poco más artístico, chicos. Lo que quieras. Es de platense. Bueno, te lo guardás de recuerdo. Claro, sí. ¿Querés? Te lo va a guardar. Acá un año, que por ahí va a valer mil. Sí, ya no va a valer mil. Un año. Y menos un año. Falta tan poco. Bueno, tercer trimestre ya se esperan los de 20 mil. Mirá. 20 mil. Pero, bueno, en principio son estos que ya están, insisto, los cajeros. Así que en el transcurso de la semana los vamos a tener en la mano. Qué bárbaro, ¿eh? Así. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Ahí está. Tenés tomate. Te lo mereces. Bueno, gracias. Ahí está. ¿Qué está pasando? Uno.